Estos dos tornillos son diferentes a cualquier otro tornillo que tengamos en nuestra bicicleta porque al contrario de los demás, estos tienen que estar lo más flojos posibles pero no demasiado porque si no podríamos dañar nuestra bicicleta así que en el vídeo de hoy vamos a ver cuánto de flojo o ajustados tienen que estar estos tornillos metemos globo y arrancamos Este es el tornillo de la tapa de la dirección encargado de comprimir los rodamientos y este es el tornillo o la tapa de las bielas que cumple la misma función comprime los rodamientos de las bielas para que no tengan juego ninguno de estos dos tornillos es responsable de que nuestras piezas se caigan o se salgan pero aún así la gente los sigue apretando demasiado ¿Cuánto hay que apretar estos tornillos? Bueno, lo menos posible Como dije anteriormente, este tornillo lo que va a hacer es comprimir los rodamientos y quitar el juego El juego nos vamos a dar cuenta porque vamos a apretar el freno delantero y la bicicleta no se tiene que mover hacia adelante y hacia atrás La realidad es que esto no quita el juego de los rodamientos porque los rodamientos no tienen juego salvo que estén rotos sino lo que hace es comprimir todas las piezas que hay dentro que es como un rompecabezas para que eso no tenga juego y nuestra bicicleta funcione perfectamente El proceso es muy sencillo Lo primero que tendremos que hacer es aflojar estos tornillos de atrás o lateralmente dependiendo la potencia que tengamos Una vez que los aflojemos lo que vamos a hacer es ejercer un poco de presión en este tornillo para ir comprimiendo A medida que lo vayamos haciendo vamos a ir comprobando hacia adelante y hacia atrás que la bicicleta no tenga juego Una vez que estemos contentos que ya no tiene juego y que se mueve lateralmente bien lo que vamos a hacer es proceder a apretar los tornillos de atrás Por lo general suelen ser entre 5 o 6 newton metros Generalmente eso viene reflejado en algún sitio en la potencia Una vez que lo ajustemos Eso sí, siempre primero chequear que el manillar está recto sino luego vamos a ir torcido ya tendríamos nuestra dirección completamente ajustada Si queremos poner un número a la presión que realmente tendríamos que ejercer a este tornillo la realidad es que no deberían ser más de 2 newton metros Eso como máximo Pero lo mejor es ir apretando un poquito y chequeando para saber que no tiene nada de juego Vamos ahora con las bielas y este tornillito Al final el proceso es casi exactamente igual que el de la dirección Aquí vamos a tener la biela el eje de pedalier que va por el centro y luego tenemos la otra biela y por encima va nuestra tapa o tornillo Entonces esta tapa o tornillo la tendremos que ajustar de a poco para quitar el juego lateral hacia la izquierda y hacia la derecha Una vez que hayamos conseguido quitar ese juego vamos a ajustar los tornillos de los lados que según Shimano va entre 12 a 14 newton metros Aún así la gente sigue apretando demasiado este tornillo ¿Qué pasa cuando lo ajustamos mucho? Al final las bielas no van a girar bien porque están apretando demasiado los rodamientos y a la vez va a estar desgastando más todo nuestro movimiento Así que hay que ajustarlo poquito Aquí podemos hacer la misma técnica que con la dirección Podemos ir apretando y ir viendo si tiene juego Según Shimano debería apretarse entre 0,5 y 1.5 newton metro Por lo cual casi nada En el caso de RAM tiene un sistema parecido al tornillo de Shimano En este caso las bielas se ajustan al tope y luego esta ruedita es la que quita el juego Lo que vamos a hacer es con este tornillo es aflojarlo, ajustar hasta que no tenga más juego y una vez que esté lo volvemos a ajustar Si ajustamos demasiado esta tuerca ¿Qué va a pasar? Que cuando queramos girar las bielas van a ir duras y además va a desgastar más rápidamente los rodamientos Si luego de haber seguido todos estos pasos que hemos dicho seguimos teniendo un juego excesivo en la dirección o en el pedalier seguramente sea otro problema Podría ser que la araña de la dirección está afloja entonces cuando ajustamos este tornillo se nos viene hacia arriba que el tubo de la horquilla esté demasiado largo y nos esté pegando en la tapa o quizás que los rodamientos ya han cumplido con su vida útil La verdad que podrían ser muchísimas cosas y en este vídeo nos hemos querido centrar un poco más solamente en estos tornillos Bueno y hasta aquí hemos llegado con este vídeo como pueden ver estos tornillos tienen que ir flojos pero no demasiado flojos si los llevamos a la presión ideal sin duda nos van a durar mucho más los rodamientos de nuestra bicicleta espero que el vídeo les haya gustado que les sea de ayuda si es así como siempre les pedimos el pulgar hacia arriba y recuerden de compartirlo con todos sus amigos nos vemos la próxima chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!